Este es el rostro de alegría y gratitud de una abuelita que ha velado cinco años por su nieto al ver llegar la ayuda que tanto necesitan. Papelerías Fara fue la encargada de dibujar esa sonrisa en los rostros de Doña Mari y Don Tomás al surtir la lista de útiles escolares de Elías. Fueron toda la lista, fue la lista de útiles escolares tanto como libretas, mochilas, papelería, artículos de escritura y también productos de higiene personal que es lo que normalmente le están solicitando en el área preescolar. Y Doña Mari no dudó en agradecer tanta muestra de cariño para su nieto. Comprometidos con la educación de los niños, Papelerías Fara aportó su granito de arena, haciendo feliz a una familia que gracias a este apoyo ya tendrá una preocupación menos para el próximo regreso a clases. ¡Gracias! ¡Gracias!